Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa A chinchorrear De chinchorra a chinchorra Para mo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Claro, pa' que te suelte Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás bien Tu eres un cabullo Tu eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás bien